Este próximo domingo termina la academia, esta nueva generación que, bueno, ¿qué nos dejó? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué pasa con este concepto? Hablemos de eso. Y bueno, pues sí, este domingo termina esta nueva generación de la academia, después de muchas temporadas que hemos visto este reality show, temporadas buenas, temporadas malas, temporadas peores, donde ha salido mucho talento o han tenido una tribuna, pero han salido pocas estrellas, eso también hay que comentarlo. La academia resulta un concepto, creo yo, ya muy desgastado, muy probado. Son demasiadas generaciones donde hemos visto pasar talento de jóvenes y otros no tanto, no tan talentosos. La academia más reciente nos demostró, punto número uno, que los reality shows siempre son tendenciosos. Que siempre hay cosas planeadas, que sería infantil y lógico pensar que esto no está planeado o que no hay una línea. Hablan de shows de realidad, pero en realidad no lo son. Ellos mueven las herramientas, mueven los hilos como quieren que se muevan. Lo comprobamos semana tras semana. Empezó con una muy mala audiencia. No lo digo yo, lo dicen los números. Lo dijo el público a través de sus comentarios en las redes sociales. Pero cuando despunta es justamente con este episodio, este enfrentamiento entre Dana Paola y Gibran y Franceli, dos alumnos inmaduros que llamaron culera a la juez. Y esto provocó que se volviera viral y a partir de ahí el programa funcionó mucho mejor. ¿Pero fue un éxito? Creo que no. Creo que no podríamos catalogarlo como un éxito. Al principio, Alberto Ciurana en sus redes sociales decía que se iba a evitar el circo. El circo que habían hecho Roberto Romagnoli y Magda Rodríguez en temporadas pasadas. Y a lo mejor al principio fue lo que se pensó. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que era inevitable caer en la fórmula del circo. Si es que querían que esto funcionara. Se fueron a escarbar los oscuros secretos de los participantes. Se fueron a escarbar las carencias emocionales de los participantes. Para que eso fuera atractivo. Para que eso los humanizara. Pero hasta cierto punto perfilara personajes. Porque si revisamos, esta generación tiene la buena, la mala, la tonta, la buscona, el gigoló. O sea, tiene todo tipo de personajes que la gente puede llegar a tener una opinión sobre ellos. Esta academia sí hubo talento. Lo dicen mucho en los conciertos. Es una de las academias con más talento. Yo coincido porque, por ejemplo, la temporada pasada yo en los finalistas no veía tanto talento como veo hoy. No en todos, pero yo veo a una Dalú que puede ser una gran cantante. Que ya es una gran cantante, pero puede ser una cantante famosa. Porque canta padrísimo. Creo que algunos de ellos sí pueden tener un futuro en la industria. Pero tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que no los aten a contratos inútiles. Estoy hablando de Azteca. Tiene que ver con que las disqueras quieran invertirle. Estoy hablando de que ellos son lo suficientemente inteligentes y maduros de llevar su carrera. Ahí está este chico Dennis que me parece que puede hacer algo brutal con el paso del tiempo. Es decir, creo que muchos de ellos podrían llegar a funcionar. Ahora, pues sí. Sí, sí fue una temporada escandalosa. Fue una temporada donde empezaron con buenas intenciones. Pero con el paso del tiempo terminó siendo como las otras academias. No veo yo una gran distancia de aquella academia de Magda Rodríguez. Donde culpaba a una de las integrantes por haberse robado un celular. Ahora lo que se le señalaba era haber utilizado un celular. Y haber tenido contacto, etc. Es decir, no. No nos hagamos tontos. No nos engañemos. La academia sigue teniendo las mismas fórmulas, las mismas estrategias, las mismas cuestiones que desde la primera generación algunas han funcionado y otras no. La academia es un semillero sí de talento, pero también algunos de ellos ya llegan muy hechos. O sea, también que no se pongan todo el crédito. Yo siento que, por ejemplo, una Dalú desde el primer concierto demostró que cantaba, demostró que tenía la capacidad. A lo mejor la pulieron, la prepararon mucho más, le dieron más seguridad y eso definitivo. Pero tampoco hacen milagros, ¿eh? Que quede muy claro. Ahí está. Esta es mi opinión sobre esta generación de academia que termina el próximo domingo en la pantalla de Televisión Azteca. ¿Tú qué opinas? Así, pensando fríamente, sin apasionamiento. ¿Qué opinas de esta academia? ¿Fue realmente diferente a las demás o fue pan con lo mismo? Deja tu comentario, suscríbete a este canal y nos vemos mañana. Pero, ¡ey! No, 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 no te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar. Para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.